bienvenido a una nueva receta, espero que se queden hasta el final de este vídeo porque va a quedar increíblemente delicioso, entonces vamos allá, comenzamos ahogando nuestro atún, ustedes pueden utilizar el pescado de su preferencia, aquí la agregué paprika, sazón a todo, un poquito ahorita de pimienta y aquí un toque de sal y por último ahora podemos y partimos un limón y agregamos un limón enteresito, luego después de agregar todo este limón aquí, amasallar esto, miren, iniciamos a mezclar nuestras especies y pillen como va quedando esto de bueno, en la descripción del vídeo van a conseguir todas las cantidades de esta receta, miren como quedó, luego en un sartén caliente vamos a agregar mantequilla, le dejamos por un par de minutos, vamos a derretir esto y vamos a sellar nuestro pescado, pescado muy pulpito y muy bueno para que ustedes en esta semana santa disfruten de esta deliciosa cena, luego vamos a coger unas papas y las vamos a agregar en una olla con buen agua, un poquito de sal y tapamos esto por un par de minutos, luego después de taparla vamos a agregarle aquí unas espinacas, la dejamos por ahí por un par de minutos, luego aquí retiramos nuestras papas, despacio vamos retirando todo esto, usted lo puede acompañar con patacón, con los peces, yo lo quise acompañar este delicioso pescado con unas papas, entonces aquí retiramos todo esto, vean, iniciamos a retirar todas las papas, luego después de retirar todo esto, ahora vamos a poder y vamos a voltear nuestro pescado, si está gustando esta receta no olvide de darle like, compartir y seguirnos para más, entonces aquí continuamos, aquí le agregamos 2 o 3 ajitos y pille como va quedando nuestro pescado, vean, una cena muy saludable y muy rica y fácil de preparar para esta semana santa, entonces aquí continuamos, pille como se ve esto, dinos desde que país o de que ciudad nos vean, para mandarte un fuerte saludo en el próximo vídeo, entonces aquí ya llegó la hora de emplazar esta delicia, colocamos nuestro atún aquí, pille como se ve eso de bueno, las papitas, vamos agregando nuestra papita, una por una, luego aquí de agregar nuestras papas, ahora vamos a colocar una porción de espinacas por aquí, luego colocamos una grasa muy natural como el aguacate y pille como queda ahorita esta cena, le agregamos un toque de sal y mire como queda esta deliciosa receta, muy saludable para que ustedes la preparen en casa o con familia, entonces miren como se ve eso de bueno, vean, una receta muy rica y llegó ahorita el momento de probar esta delicia, vean, miren como se ve bueno, si se han llegado hasta el final de este vídeo, no olviden de darle like, compartir y seguirnos para más, entonces nos vemos en la próxima, chao chao, pescado